Hola amigos, familia, ¿cómo estáis? ¿Bien? Pues estoy haciendo una excursión por las montañas, tal como veis. Fijaros, qué paisaje. Mira, mira, mira qué montañas. Dios mío. Aquí vemos el castillo de Miravet. Mira, el río de Ebro, las montañas que van a Mola de Ebro, de Ebro. Estoy súper feliz, hemos finado, porque llevamos un día espectacular de excursiones, así que os invito a que vengáis aquí, porque esto es maravilloso. ¡Aire puro! Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, darle al link y luego suscribiros y darle a la campanita para que os reciba los próximos mensajes en los próximos vídeos que vais subiendo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!